El crimen perfecto Que por más que te buscan y te buscan No te hallan la pistola No sea manchado, compadre Ya ve, ya ve A usted le llaman el caracol ¿Y por qué el caracol? Por baboso y arrastrado Así es, compadre Oye, y este ¿Qué onda, compadre? Y ya sabes que a tu hermana le dicen La malabarista china ¿Malabarista china por qué? Porque puede hasta con ocho bolas Oye, compadre A tu hermana le dicen la semáforo ¿Ah, caray? ¿Y por qué la semáforo? Pues porque después de las diez de la noche Nadie la respeta, compadre ¡Bache, bache, bache! ¡Bache, bache, bache, bache! ¡Bache, bache, bache, bache! ¡Bache, bache, bache! ¡Bache, bache, bache! Oye, compadre ¿Qué pasó? Ay, qué bonito Qué bonito está la nave Que a ti te llaman nalgas de columpio ¿Y por qué nalgas de columpio? Por colgado Ajá Luzado ¡Bache, bache, 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 bache! Voy a abrir la ventana A ver Mira Mira lo que encontré, compadre Yo presento la estación de la российской estación Sputnik Y ustedes destruyeron nuestro espacio ¿Qué le gusta el Pastrami? A la Rosita Ha de ser la mesera de la NASA La mesera de la NASA Oye, 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 oye En estos momentos estamos pasando por México de Efe ¿Cómo sabes que es México de Efe? Voy a abrir la ventana A ver De Efe De Efe De Efe, defectos tú no tienes ninguno Pero si quieres ahora te pongo Oye ¿Y cómo sabes que es México de Efe? Porque abrí la ventana y ya me robaron el reloj y el traje ¡Ah! Vas a ver No, hombre No, hombre Ya se me pido el reloj Tira, tira, tira Tira